Dice Gabo que ya quiere reggaetón, yo estoy en popera. Ay, pues te puse Brillas de León, la reggaetón, que es divina esa canción. Ay, es preciosa. Novelas Time nos cuenta que hoy estuvo Erika Buenfil en el programa Un Nuevo Día de Telemundo y se pregunta si está negociando para firmar un proyecto, ojalá. Ojalá, es buena actriz, buenaza. Ojalá que sí. Radio TC nos cuenta que Juan Osorio confirmó en el programa hoy que su siguiente proyecto se llama Espíritu de Madre, que ya lo tenía, ¿se acuerdan? Y que busca a la protagonista. Ojalá, pero Aristemo, entonces ya no, ¿o qué? Sí, sí, Aristemo, de hecho... Esa es otra cosa porque es la serie, pero su proyecto de novela es Espíritu de Madre y que quieren a Ned Michel como protagonista, que lo comentaron, ahí será. No sé, de hecho, al programa hoy, Juan Osorio le declaró esta mañana que la grabación de los Aristemo empieza en abril, me parece. Oye, Flor, que muchos ayer nos escribían justamente, hasta homofóbico me llamaron. Ay, no, me sentí tan mal. Oye, te dijiste todo, ¿verdad? Pero no es que sea homofóbico, así veo la vida, se los juro, y en este programa cero homofobia que existe. Yo te digo, a mí ya hasta me da un poco de miedo hablar de ese tema. Yo con la conciencia tranquila, ustedes me conocen y saben que soy cero homofóbica, al contrario, yo tengo el mayor cariño y respeto para las personas gays, pero el mayor de los respetos. Yo lo sé. El mayor y se los enseño a mis hijos. Cualquier comentario lo toman a mal. O sea, siempre trato de explicar los porqués y siempre me ponen, bueno, ayer en la tarde homofóbica y de la vela perpetua, mocha, doble moral, un montón de cosas. Dices, cansa un poco. Yo en Lorena Herrera, de verdad que me cansa un poco. O ayer que puse me gusta, este es mi estilo. Ay, seguro que eres chamba en TV Azteca. Es agotador. De verdad, es agotador que cualquier cosa que dices, siempre hay gente en las redes sociales que todo lo tergiversa o lo malinterpreta. Hay algunos que te escriben con cariño, ¿no? Que entiendes la crítica. Y hasta por mensaje directo puedes llegar a un diálogo con esa persona. Pero hay gente que de pronto te ofende, te insulta, sin saber nada de tu vida e inmediatamente dices, ay, yo a Lorena Herrera dices, ya me cansé. De verdad. Te cansas porque las redes sociales. O en Galilea y hay que hacer eso como Galilea, desbloquear los comentarios. Yo no, porque me gusta. Pero las redes sociales llegan a ser agotadoras. Sí. A mí me han llegado a quitar el sueño. Mira, estoy a punto de llorar. Me han llegado a quitar el sueño. Cuando de pronto ves que tienes la mejor voluntad y ¡zas! ¿Sabes yo qué aplico, jefa? Dices, ay, qué agotadores. Si veo que tiene muchos seguidores, lo leo. Si veo que tiene dos, no lo leo. Así como, tienes dos, no, bye. Pero ya lo leíste. Yo muchas veces les he contado que Alexis Núñez, a quien recuerdo con cariño, pero ya pasaron 10 años, no nos dejaba leer las llamadas. En ese tiempo no había redes sociales. No nos dejaba, porque él decía que afectaba el ánimo de los conductores. Tienes razón. Hoy las llamadas ya ni existen, ¿no? Digo, no sé qué programa tenga llamadas, pero ya no existen. Nosotros sí tenemos llamadas a 50 y te asustan. Todo es por redes sociales, te comunicas. Y es agotador. Porque así como te dicen que qué maravillosa, que qué hermosa, que qué padre programa, o sea, también te ponen cosas muy fuertes. ¿Sabes, por ejemplo, César Évora por eso no tiene redes sociales? Porque justamente por esa cuestión. Todo el mundo puede llegar a insultarse y resulta que ves el perfil y es un huevito, ¿no? O sea, además sos muy cobarde porque la identidad... A mí, por ejemplo, la semana pasada que tenía yo un problema en los ojos, no te lo conté, pero ese día fue horrible, Flore. O sea, ver Twitter, que eran así como 80 comentarios de hijo de Lin May, sobrino de Alfredo Palacios, eres idéntico a la cara de Memela, o sea, cosas... Y aparte se tuvieron, se tomaron el tiempo para hacerme memes. Y de verdad ahí es donde tú dices, Dios santo, yo a veces que aperreo, ¿qué si cirugía Méndez? Entonces, como que la vida me dio esa lección de, a ver, el que se lleva se aguanta y mira qué feo se siente cuando alguien se mete con un aspecto físico. En mi caso, por lo que tuve la alergia del ácido hialurónico, horrible, mi autoestima estaba en los... O sea, en el piso, literal, o sea, gracias a... Y con justa razón. Pero ya la recuperé. Gracias a Dios. Dicho sea de paso con justa razón. Ya recomos el momento reflexivo del día. Por eso sí que la experiencia te haya funcionado. Sí, mucho. Para cuidar mucho tus palabras. Y luego hasta puse, el karma existe, porque a veces yo he sido muy perrito, y la gente lo sabe sobre este tema de las cirugías, y cuando estás de este lado, dices tú, ¡ay, caray! ¿Qué tan mal he logrado? No es tan padre, ¿verdad? Claro. Pero ya cambié, yo como Yuri, ya cambié. No, no tienes que cambiar, pero sí personajes como Gabriel, o sea, hay personajes que en este ámbito del espectáculo son más combativos, son más fuertes. Tú estás de ese lado, ¿no? Y de pronto también tienen que entender cuál es el otro lado de la moneda. Por supuesto. Y eso te hace equilibrarte. Claro. Te funciona mucho. Eso a todos nos ayuda, a todos, porque todos hablamos de otras personas. En esta profesión del periodismo, todos hablamos de otros. Cada quien en su equilibrio, en su tono, en su estilo, en su forma, y todo eso tiene en la vida un regreso. Lo que no me gusta es que hay gente que considera que por hablar de otros... Tienen el derecho. Tienen el derecho, o el que hablar de otros sea indigno. No, no es cierto. Hablar de otros de una forma seria, profesional, respetuoso, es una profesión y se llama periodismo. Nosotros hablamos de los famosos. Otros hablarán de finanzas, otros de personajes de la cultura, otros de política, pero todos hablamos de otros, ¿no? Porque nuestro trabajo es informar sobre lo que hacen otros en determinada fuente de trabajo. Y eso es perfectamente lícito si lo haces con respeto. Aunque seas duro. Respeto, jefa, fíjate que ya ves que yo en las madrugadas sufro como de insomnio y me pongo a ver videos en internet. Fíjate que di con un video que seguramente en su momento se va a viralizar y es como Rebeca de Alba agrede verbalmente a unas chicas que están poniendo extensiones, las insulta, o sea, las humilla. ¿En dónde pasó eso? Recuerda que este personaje, Daniel Urquiza, tiene un reality show. Entonces, en su salón tiene cámaras por todos lados. Y entonces muestra un video de cómo Rebeca de Alba, de verdad, empieza a insultar a sus empleadas, o sea, a humillarlas. Ahora que hablamos justamente del clasismo, nos quejamos de Sergio Goyri por llamar hinche india a Yalitza Paricio. Bueno, aquí vemos a una Rebeca de Alba que humilla a unas mujeres. ¿Y ella sabía que la estaban grabando o cómo fue? Es que las cámaras están arriba. O sea, están arriba desde los espejos. Y la están y entonces se escucha como ella, pero se ve. O sea, no puede decir que es mentira podrida y que estaba actuando porque no. De hecho, va a ser creo que un capítulo del reality de este señor. Pero a mí me sacó de onda porque yo a Rebeca la tengo puesta en un altar. Entonces, de repente me hace mucho ruido ver justamente una Rebeca que humilla a unas empleadas de cabello y que las empieza a decir este, este, este y este. O sea, de lo que nos quejamos es lo que vemos. Y creo que este video va a dar mucho de qué hablar cuando se viralice justamente porque qué tristeza por Rebeca de Alba, que es una mujer que siempre está en eventos altruistas, siempre está trabajando en fundaciones. Y bueno, yo no sé qué demonios se le metió, pero de que se le metió uno y muy grande, se le metió. Y las trataba mal. Muy mal, muy mal. Bueno, yo no voy a decir el nombre, pero esto ya ustedes ya se los he contado muchas veces. No, no me pidan que diga el nombre porque no lo voy a decir. Pero me pasó en alguna ocasión que me estaba haciendo el manicure en Televisa. Y entonces llamó a alguien, otra, otra persona de pantalla que era mucho más poderosa, influyente, importante que yo. Y quería a esa manicurista. Y entonces toda la gente en diseño, o sea, yo afortunadamente les caía bien y estaban muy apenadas conmigo porque la manicurista que me estaba ahí con las manos yo todas frescas así. Esa famosa quería a esa manicurista y que si no le iba a hablar a Emilio Azcárraga. Y entonces todas iban y venía la jefa de diseño. Pues se tuvo que ir. O sea, yo les dije, le dije, o sea, yo con la lágrima reme en el ojo porque decía, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes esperar tu turno como cualquiera otra dentro de Televisa? Pues no, o sea, le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, vete. Yo le dije, vete porque si no vas a tener tú un gran problema. Y lo hago por ti, le dije. Ella en ningún momento se levantó hasta que yo le dije, vete, no te preocupes. Y entonces yo así con la mano, con la mano fresca. Secándote la lágrima. Y todas las que se quedaron estaban muy apenadas conmigo y buscaron a otra chica que pudiera terminarme el trabajo. Pero de que existe el abuso de poder, de que existe la... La discriminación, de que existe, ¿no? Yo soy más y tú eres mejor. El ego y la soberbia nublan la razón. Uy, por supuesto. Y esta anécdota la cuento porque de verdad fue terrible lo que pasó ese día. Creo, Flor, que algo que a mí me gusta, no sé, yo amo los polis de fórmula. O sea, yo me llevo con los polis de fórmula, con las de limpieza. Y me encanta. Y alguna vez, en alguna empresa que trabajé, recuerdo cómo humillaban justamente a las señoras que limpian, que la oficina, que el baño. Y no sé, yo creo que en otra vida yo fui una empleada doméstica, porque de verdad se los tengo que confesar. Siento mucha ternura por ese tipo de personas. Entonces, cuando veo este tipo de abusos, se me sube la sangre a la cabeza, como no tienes idea. O sea, y yo sé que el día que me encuentre Rebeca de Alba, pomada la voy a hacer con mi entrevista, porque lo que hizo no está nada cool. No, no. Nada cool. Dejarte mover por el ego, por la soberbia, por considerar que eres más que otros, por el trabajo que desempeñas. No, es verdaderamente lamentable. Yo no he visto las imágenes de Rebeca, ni siquiera sé de lo que me hablas. Una once. Pidan un deseo. Pidan un deseo. Nuestro reloj dice que son una once. Es la una once. Vamos a solicitar un deseo. Ay, ni lo mande Dios. Estoy muy feliz y no. Tú pon música porque está conectado, Gabriel. No, aquí tengo. Aquí tengo la música moderna. Que ya haga ahora tú reggaetón de aquí a que nos vamos. No, no, no. Estoy con Reiko, obviamente. Regreso con sus comentarios y con la entrevista de Carla Estrada. ¿Te parece bien, Joel? Perfecto. No se vayan. Bueno, ya regresamos. Mira, solo tú nos comparte una anécdota. Dice, te entiendo, Flor, cómo te sientes esta mañana. Yo, por ejemplo, estaba bien feliz de empezar un nuevo día y mi hermano me borró la felicidad. Felicidad. Resulta que a él le molestan los perritos. Fue a visitarlo a su casa y le dijo que le cae mal su perrita Chihuahua, que la odia. Y que cuando él se fue, se puso a llorar. Que está a punto de vetar a su hermano de su casa porque es muy negativo. Ay, gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por compartirnos. En alguna etapa de nuestras vidas porque la estamos pasando mal. Es como una alerta, alerta, alerta. Luego me dice César Santillana que no haga caso de comentarios ni de personas que me quiten el sueño. Dice que él es muy de mis ideas y mis valores, que es gay orgullosamente y que no cambia. Ay, gracias. Adorado. ¿Cómo se llama? César. César Santillana. Si eres guapo, agrégame. César, ayaja, el otro, ya quiere ligar. Que hablemos de resistir el nuevo reality de Azteca en un momento. Y estamos tratando de conseguir las audiencias, pero nada hasta ahora, ¿verdad? Bueno, Francisco García dice que él no es vidente, pero que nos augura que este año nos va a ver en televisión. Muchísimas gracias, Francisco. Los domingos nos puedes ver a las cuatro de la tarde. Nos puedes ver en Telefórmula, sí, muchas gracias. Y Alfonso Amaya dice, ay, mira, Flor, con razón, yo diario les escribo, pero como tengo veintiséis seguidores, el Gabo ni un gusta mejor. Oye, pero yo te leo un montón, Alfonso Amaya, ¿de qué te quejas? Yo todos los días te estoy haciendo famoso en la radio. Yo siempre trato de leerlos a todos, no siempre puedo. Ya lo sigo, para que no diga, ya tienes veintiocho seguidores. Alfonso Amaya H26. Ya lo sigo. Dice que ni un like le pones a sus comentarios, que no seas gacho. No pásame, por favor, el cablecito, porque vamos a escuchar el trabajo de Joel. Juelito. No, vamos con Carla Estrada, Joel. Bueno, pues sí, señores, porque... Que está culeca, culeca, culeca con sus picos de cuatro millones. Ay, bien, se lo merecen. Pero merecidos, mi Carla, merecidos. Además de eso, la cosa es que entras a YouTube, por ejemplo, al capítulo uno, que preestrenaron hace una semana, el domingo diecisiete, y ya lleva un millón doscientas mil reproducciones. Qué padre. Y así los otros capítulos que han colocado antes de entrar al aire, llevan seiscientos, cuatrocientos, quinientos mil vistas en tres, cuatro días que llevan ahí, ¿no? O sea, le está yendo realmente muy bien. Y además los comentarios que está recibiendo, tú los lees ahí en YouTube, son demasiado favorables. Te puedo decir que son un ochenta, noventa por ciento positivos. Es muy buena la serie. Sí. Y eso que cuando salga Itatí Cantoral se va a poner mucho mejor, se los garantizo, pero es muy buena. Y bueno, pues platicamos con Carla sobre diferentes aspectos de la serie, como el vestuario, como toda la parte de la edición, porque en diferentes partes de los capítulos vemos de pronto unos anuncios esterefónicos, pues de los años treinta o de los años cuarenta, o sea, realmente muy viejitos, ¿no? Y nos habla justamente de toda esa labor que tuvo que hacer para poder meter estos testigos del tiempo. Y pues también en la parte musical. Resulta que, pues por el pago de derechos, este proyecto es incluso más caro que la voz. Claro. A poco. A poco. A poco tendría que estar preparado Televisa, la verdad. Yo lo que me ocupé es de hacer un trabajo digno, un trabajo del Palmecito Rundosa. Espero que ustedes como mexicanos también lo estén. Y pues de los demás se encargará la gente que se tiene que encargar, no yo. ¿No era ese? Bueno, no. Esa era la parte. Es que hubo un momento de la entrevista, perdón, donde le preguntábamos que qué haría si la demanda, si demanda Enrique Guzmán, ¿no? Que ya ahora no les iba a hablar de eso porque ya habían hablado de eso en la nota del domingo de Gabo. No importa, Luisito. Tú presenta lo que tengas que hacer. Muchas gracias. Salve el rating del programa. Bueno, vamos al otro, vamos al otro. Mira, no toda la ropa que usamos de Silvia es de Silvia. Una gran cantidad. La del cuadro, por ejemplo, el vestido del cuadro, la de Diego Rivera, ese es original. El abrigo de la película, un abrigo también que es original. Y muchos otros vestidos también son originales. El de María Victoria, que usa Susilú, representando a María Victoria, es original. El de Pedro Infante, es original. Mucha ropa de la mamá de Gaby Rivero, la usa Gaby, porque esa época la vivió la mamá de Gaby. Y bueno, así hay mucha ropa que sí pudimos conseguir. Y otra comprada también, vintage. Sí, sí, sí. Y otra, obviamente, de esa confección. Y gran parte del presupuesto se le fue en la cuestión de los derechos por la música. Carísimos. Sí, la verdad es que sí creo, bueno, no creo. Es que me decían a mí, bueno, es que ni la voz se ha gastado tanto dinero en música. Y yo digo, bueno, pues no somos la voz, ¿verdad? Somos otro tipo de programa. Pero era bien importante para mí contar esa historia musical que tenemos en México. Maravillosa. Me hubiera encantado y me faltó meter a mil. Pero pusimos a los que quedaban con la época y con la historia. Con el momento melodramático que está viviendo la historia. En el capítulo uno escuchaba yo los anuncios muy viejitos de la XW. Una folla, por favor. ¿Cómo fue meterte esos archivos? No, no, horas, eso sí, horas y horas y horas y horas. La verdad, un gran reconocimiento a Luis Valdez, el editor. Él y yo hicimos de verdad horas, domingos. Mis amigos se burlaban y me decían, ¿qué estás editando? Ay, ¿sigues editando? Le digo, pues cuando vean la serie van a darse cuenta por qué sigo editando. Entonces sí fueron muchas horas, hombre. Es decir, muchas horas pompis de estar sentados ahí. Porque para escoger un pedacito de 15 segundos podían ser uno o dos días, o tres, o una semana. Ya lo último, como quiera, está más organizado. Pero todo lo de los 50, todo lo de los 60, la verdad que no. Sí nos costó trabajo encontrar exactamente lo que nos aportara al melodrama. Oye, y algo muy innovador, la estrategia digital. Estos cinco capítulos que se suben antes, unos días antes que estén en televisión. ¿Eso es también una decisión que se toma en coordinación contigo? No, 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 es una decisión de la empresa y nosotros la apoyamos simplemente, pero... ¿Pero son las formas de hacer televisión? Pues es una forma, y se me hace muy inteligente, se me hace que no compite una cosa con la otra y que mucha gente, de verdad, esta serie sobre todo, es bien importante que los jóvenes la vean porque de verdad van a descubrir muchas cosas, o por lo menos con los jóvenes que nos hemos topado, porque son todos los de digitales, entonces son los que están más pegados a la... Es impresionante. Yo se los dije el día que vi las primeras escenas, hay mucho trabajo detrás, y eso se agradece al interior de Televisa, ¿no? Que haya una productora como Carla Estrada preocupada por dar un contenido distinto dentro de lo que ya saben hacer muy bien, que son los melodramas, ella se preocupó por hacer algo distinto y por superarse a sí misma. Y la historia que nos platicabas del periódico, Flor, o sea, te lo juro que nunca se me va a olvidar porque justamente Carla, cuando hizo Joan Sebastián, fue muy criticada por detallitos que de repente se le iban, no era la época de Joan Sebastián y existía Gerardo Ortiz, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas no la estamos viendo en los primeros capítulos porque se ve que la señora, literal, con la lupa, observando el cuadro a cuadro para que no tuviera esos errores que no ensucian tanto un trabajo, pero como que dices, está como de más. No, bueno, pero en el caso de así era Joan Sebastián, sí le fue muy mal con las críticas. Bueno, porque se hizo mucho más al vapor, ¿no? Y era rápido porque se acababa de, ya se acababa de morir, claro. Sí, sí, sí. Fue como vamos a hacer la competencia porque enfrente van a presentar a Juan Gabriel y quisieron como apresurarlo, pero sí creo que ahorita Carla está muy contenta. Y a mí sabes que me da mucho más gusto que el nuevo ejecutivo de Televisa que ha perdido la fe por proyectos como Ringo, que es un proyecto exitoso, que en su momento perdió la fe con algún proyecto del señor Juan Osario que fue un éxito y que ahora Carla Estrada esté en su segunda transmisión con tres millones más de espectadores, tres punto y tanto, habla justamente de que no solo las narconovelas son lo mejor de la televisión y que claro que Televisa tiene productores de nicho que saben hacer las cosas bien y que se están justamente ajustando a los nuevos tiempos. Y ahí está Carla Estrada, o sea, la podemos criticar lo que tú quieras, pero Carla ha hecho las mejores telenovelas, gran parte de las mejores telenovelas de Televisa. El siguiente proyecto de Carla es la readaptación de Cristal o El Privilegio de Amar, que ella ya lo hizo también, ¿se acuerdan? Con Andrés García, Elena Rojo, Adela Noriega. Ella tiene asignado ese proyecto de fábrica de sueños, pero si todo sigue como hasta ahora y le sigue yendo también en audiencia, yo creo que ya es tiempo de que Carla Estrada merezca la oportunidad de volver a producir una telenovela inédita, ¿no? Al estilo Carla Estrada, que ella es una gran productora de historias. Que regrese Adela Noriega, porque acuérdate que... ¿Quién se le dé la gana, Carla? ¿Quién se le dé la gana, pero que le permitan producir una telenovela, más allá del fábrica de sueños, que seguramente lo va a hacer muy bien, que le permitan producir? Oye, y en la fábrica de sueños, yo también Adela Noriega podría hacer el papel de Elena Rojo. Acuérdate que es la mamá que tiene una hija modelo. Pudiera ser. Sí, claro, ya podría. Pudiera ser, pero yo no haría eso. No repetiría un personaje tan emblemático que hiciste en la misma historia cambiándole la edad. A mí no me gustaría. Oye, como que pone Adela Noriega, pero en otra cosa, si es que ella quisiera regresar. Pero como que no sabemos nada de Adela, ¿verdad? No, no, no. Ni siquiera Carla, ¿eh? Ni siquiera ella. Fueron a comer hace como tres meses. Carla me lo contó. Claro. Pues no sé, pero Carla no la vislumbra. No vislumbra a Adela de regreso en la empresa. No pronto, ¿verdad? No pronto. No, no, no. Los que parece que ya tienen fecha de arranque son los de La Usurpadora para la primera semana de abril, que arrancaban la primera de marzo, es decir, la próxima semana. Que yo te dije aquí que ir a Andrés Palacios y mira, no, soy Moni, evidente, porque soy niño, tengo pilín, pero Moni, pues a veces falla y finalmente sí se quedó Andrés Palacios como el protagonista. Lo que no sabemos es quién es la mujer protagonista, quién va a ser la Usurpadora. Pues decían que iba a ser Belinda, pero Belinda ya firmó enfrente. Entonces, Mariana y Silvana no las vamos a ver de regreso. No me gustaba Belinda para La Usurpadora. ¿No? Creo que va a ser la esposa del productor de Sale el Sol. Claudia Martín. Claudia Martín. Ajá. La niña de Oaxaca. ¿Eso dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? Creo que me lo contó un amigo llamado Novel Launch, que es muy acertado. Ella sí, ella sí me gusta para La Usurpadora. ¿Ustedes? Pues la semana pasada todavía estuvieron casteando a varias actrices. ¿Quién según tú, Jolito? No recuerdo, fueron tres actrices las que acudieron a las pruebas. No recuerdo en este momento los nombres realmente, pero... Reprobado, porque ya tenemos que traer los nombres. Ahora te voy a decir una cosa, sí puede ser Claudia Martín, porque ella es parte del nuevo elenco que le gusta a Patricio Wills. Y lo que a mí me contaron es que hasta cuando llega Carmen Armendariz, este es mi elenco, esta es mi propuesta. Ah, sí, no. La protagonista la va a hacer este y este lo vamos a cambiar por este y este por este. O sea que así se las están gastando. Entonces Claudia sí es parte de la gente de Patricio Wills. En una de esas es a quien pasa. Yo sabía que Claudia hizo casting para la usurpadora y también para Rubí. Eso sí me comentaron. Está tan bonita que le queda a cualquier persona. Rubí por los ojazos. Que era... Es una descarada. Volvemos. ¡Ya regresamos! Me encanta esta canción, por favor. Ya vi, estás baile que baile. ¿Qué te pasa? Estás baile que baile. ¿Quién iba a decir que este niño bautista iba a triunfar demasiado, no solo como influencer? O sea, su hermano Daniel fue el que lo animó a lanzarse como cantante y le está yendo increíble a Mario Bautista. Oye, Pablo Laborín, para la pregunta que nos hicieron sobre quién había hecho casting para la usurpadora que no recordabas, Joelito, nos dice que fueron Ana Lajewska, Alejandra Barros y África Zabal. Y también mi querido Kaffi me recuerda que estuvo Mayrin Villanueva también haciendo una audición para la usurpadora. Y ya les habíamos dicho antaño que Sara Corrales también había estado ahí. Oigan, vi el tráiler... Mayrin Villanueva, ¿no? Mayrin Villanueva, sí. Mayrin, Sara y África, nos dice Felipe Moreno. Este fin de semana vi en redes sociales un tráiler más o menos que presentó Televisa de la idea de lo que serían. Y por lo que entendí, la usurpadora va a tratar de una mujer que está casada con un presidente y justamente la van a hacer como una serie muy... pues no sé. Pero van a tocar el tema del narcotráfico. Pero eso lo presentó Televisa porque creo que lo mandó Novela... Novela. Novela. Pero ese tráiler que nos mandó Novela es de Televisa. Sí. Eso es interesante porque sí es totalmente diferente, ¿no? Le da como otro sentido porque justamente... Un twist a la historia. Es como la hermana se hace pasar por la primera dama, mientras la primera dama se va justamente... Con su amante. Con su amante. Y cuando ve que la usurpadora está haciendo cosas muy buenas, quiere regresar. Entonces ya veremos. Y también... Se me antojó, ¿sabes? Se me antojó la historia. Cuna de Lobos creo que va a tocar una temática homosexual, por lo que también vi en estos teaser que lanzaron. Vamos a ver. La verdad se ven interesantes, ¿eh? Dice Andrea, a mí sí me gustan tus comentarios. Podré diferir de algunos, es normal, pero me agradan. Ojalá regresarlas a la TV. Gracias. Los domingos estamos en Telefórmula. Lo único es la intensidad de Gabo. A él sí le gusta polemizar mucho. Pero está padre, ¿no? Está padre. Ay, es que así soy en mi día a día. Que hablemos de series. Dice Novelas Time. Jairo Larumbe dice... ¿Ya tienen las audiencias completas? No, ¿verdad? No, no las tenemos. No hasta ahora. Oye, hablando de series, ¿viste mi tarea, Vila, que me recomendaste de John? Buenísima. ¿Te echaste los ocho capítulos? La de Dirty John, ¿no? Sí, qué fuerte. Y ahorita estoy viendo Cinceno de ese Paraíso, tercera temporada, pero el capítulo 26. Eric Hill dice... Bueno, lo que estamos planteando aquí es que el Fábrica de Sueños le harían un twist a las historias para ponerles temáticas más actuales, lo cual puede ser interesante porque entonces toman la línea melodramática principal, pero la actualizan con temáticas de mayor interés para esta época, ¿no? Que César Évora, Juelito y Ana, los había presentado, alzado a la mano y ha dicho que no está tan de acuerdo con esto. Y el viernes en Plaza Galerías dio la declaración señalando de que justamente es como si un libro te lo hicieran un cuento. Esa fue su frase. Y dice que está totalmente en desacuerdo en que Televisa haga este proyecto de Fábrica de Sueños. Camila Vázquez me vuelve a preguntar si me integro a Netas Divinas. No por el momento. Todos me lo preguntan. Alguien lanzó el rumor, pero no, no por el momento. Sí me gustaría, pero bueno, no estoy invitada, ni me han buscado y no voy a estar en Netas Divinas. Ya, eso es todo. A ver, tú chisme. No, no vas a estar. Todavía no. No digas él no. No, fíjate que sí tengo por ahí un llamado, pero no puedo decir absolutamente nada hasta el momento. Sí tengo por ahí a alguien que ha tocado a mi puerta, pero no tiene nada que ver con lo que me han presentado. Entonces, como no sé si se vaya a hacer o no, yo, si me preguntan a mí, ¿yo qué quiero? Quiero regresar con un proyecto fuerte de espectáculos, propositivo, diferente, distinto, que nos haga superarnos a nosotros mismos. Eso es lo que más ansío. Ojalá se dé, ¿no? Ojalá se dé. Todo en manos del Todopoderoso, dicho y decretado. Oigan, pues fíjense que hablando de proyectos y de ingresos y todo esto, recuerdan que Latin Lover se unió a la familia de Multimedios hace poco. Bueno, les platico que Latin Lover está viviendo una pesadilla con Multimedios porque hace unos días le dieron las gracias por participar en el proyecto sin respetar el contrato que había firmado. Bueno, todo pasó porque Latin Lover iba a firmar un contrato con Azteca, tengo, esta fue la indicación que me contaron, y entonces llegó Multimedios y le dijo, oye, pues vente mejor con nosotros, estás aquí en Monterrey, está tu familia. Le dice, no, pues es que tengo lo de Azteca. O sea, bueno, te voy a poner, vas a tener tu programa estelar, vas a estar en Vivaladir y te voy a pagar esto y esto y el otro y el otro, pues se dejó acobijar por las propuestas y firmó para Multimedios. ¿Cuál fue la sorpresa? Que después de cuatro meses de estar al aire aproximadamente, se da cuenta que no le están cumpliendo. Para empezar, no le estaban pagando lo que le prometieron. Número dos, no le estaban cumpliendo la parte del contrato del proyecto que le habían dicho que en tres meses iba a hacer un proyecto de baile donde le iba a hacer el conductor. Él se acerca y les dice a los ejecutivos, es que no me están cumpliendo lo que me están, lo que me habían prometido. Bueno, pues si quieres, vete. ¿Y cómo? Sí, vete, ya no queremos tus servicios. ¿Pero cómo me estás haciendo eso? Si tienen firmado un contrato, ¿no? Tengo un contrato. Pues le dijo, pues tu contrato en una de las cláusulas dice justamente que te podemos retirar cuando nosotros queramos. Y así fue. Y entonces Latin evidentemente está muy enojado, muy sentido, inclusive está pensando justamente en demandar, porque ahorita no le están haciendo válido lo del contrato y el trato que han tenido la gente de multimedios hacia ellos ha sido, y digo hacia ellos porque sé de muy buena fuente. Es que es como todo un grupo de actores, ¿no? Sí, también fueron déspotas con Harry Gayner. ¿Pero Harry sigue o ya termina? No, Harry ya no está. Ya termina. Harry Maligiani ya. La misma Maligiani, el maestro Goudini que a pesar de que él ha decretado de que todo tranquilo, sé de muy buena fuente que él ha dicho ese discurso para no meterse en problema con los abogados. Porque a mí me contaron justamente que Multimedios lo que está haciendo para no meterse en problemas es declararse en quiebra. Entonces tú como empresa te declaras en quiebra y ya no puedes tener como tantos problemas legales. Entonces ellos aseguran que ahorita no hay tanto, no están pasando por un buen momento económico y pues están justificando la manera de decirle gracias por participar a esas estrellas que según se trajeron para enriquecer su señal abierta. Bueno, las que están son Adriana Rivera Melo, María Luisa, Valdez Doria, Lili Brillanti que sí sigue en Multimedios y hasta ahí, ¿no? Sí. De todo este elenco que empezó el año son las que quedan. Pues ya se fueron cuatro de los seis que empezaron. Es que no está fácil, o sea, yo no conozco gente que vea Viva la Vía aquí en esta zona del país. Me imagino que en Monterrey sí. Yo nunca lo he visto, de hecho, yo tengo que confesarlo. Ni yo. No, la verdad, o sea, me gusta, sale el sol y es lo que veo y a veces venga la alegría y a veces soy, pero que yo te diga, ay, voy a ver Viva, cero. No, no, no. Que por cierto, hablando de demandas, esta mañana vi en programa hoy que Gabriel Soto ya ganó la demanda a la revista que publicó aquella situación tan delicada de Marjorie de Sousa que lo llevó hasta el divorcio, ¿no? Sí. Que ya ganó. Muy bien. Que ya ganó y que la condena es que la revista debe pagarle a Gabriel el 40% de las ganancias de la venta de ese número por el uso de su imagen. Esto es información del programa hoy. Que de alguna manera me imagino que es una buena noticia para Gabriel dentro de tantas malas, ¿no? Porque han sido días muy malos para Gabriel Soto y esto, esta demanda además la tenía con Geraldine Bazán, la emprendieron juntos, ¿no? Es una buena noticia para ellos como, como expareja, ¿no? Me parece que no es la única demanda que tiene Gabriel contra un medio de comunicación, También hay otra por ahí. Al Reforma, cuando sacaron lo de, lo de la columna de que si el pequeño. El bebé era de Gabriel Soto. Gabriel contrató a un experto, un abogado experto en demandas contra medios de comunicación y o periodistas, ¿no? Y bueno, pues aquí los resultados. Y dicen algunos abogados también que esta demanda va a sentar un precedente porque, pues sí, le va a hacer pensar a los medios de comunicación a la hora de publicar alguna información, ¿no? Pues sí. Sobre todo, vaya. Es delicado el tema, claro. Sí, cuando invades la privacidad, ¿no? De alguien, sobre todo eso. Entonces, ahora, también Gabriel sigue siendo este tema de, de, de muchas opiniones con el tema de Geraldine Bazán, ¿no? O sea, su imagen, la neta, es que sí está dañada. Y la de Irina, ni qué decir. O sea, está muy afectada. O sea, yo no creo que ahorita la marca de Sabritas que se anunciaba con Irina quiera hacer una campaña con ella. No, no, no des ideas. No hay que dar ideas porque deben estar sufriendo mucho. A mí no me hace, a mí no me hace feliz. Oye, en el amor no creo. Pues fíjate que yo creo que también porque, porque no hay tranquilidad cuando, cuando se vive así. No hay, no hay paz ni siquiera en la intimidad. Y a mí Gabriel sí me parece un buen hombre. Más allá de sus errores, lo que yo le conozco a Gabriel Soto, lo que Flor Rubio en una relación profesional le conoce a Gabriel Soto, es de un buen hombre. Entonces, digo. A ver, Flor, ¿qué hombre se preocupa por el prójimo y saca niños de la calle? Y los, hoy por hoy, los puedes ir a ver peleando en tornados muy importantes. Hasta en Las Vegas creo que ya se están presentando. Sí, pues todo en la vida tiene un equilibrio. Claro. Te voy a pasar un texto de nada. Ay, perdónenme, tiene que ver con lo religioso. Pero que habla justamente de cómo a veces nuestros errores deben ser una oportunidad para convertirnos en mejor persona. Ahora, si convertimos esas equivocaciones en cosas buenas, podemos dar un paso a ser mejores personas. Siempre. Te lo voy a pasar. Sí. Y el día de riesgo ya cambió. Oye, dice Novelas Time que me vaya a trabajar a un nuevo día y me vaya a vivir a Miami. Me encantaría, me encantaría mover mi vida. Pues Miami. Te digo que yo ya iba a entrar a un nuevo día a este tiempo. ¿Te acuerdas, Gabriel? Las cosas no se dieron, pero estuve a un paso de entrar a ese programa. Vamos a la pausa. Bueno, estamos de regreso. Es la recta final del programa. Tenemos una bellísima y querida invitada en la mesa, Altair Jarabu. ¡Hola, Martín! ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí. Como siempre, la verdad, tú siempre has sido una reina conmigo, una divina. Gracias. Has apoyado todos los proyectos en los que he estado y me encanta estar aquí y poder tener la oportunidad de saludar a tu público. Estamos a días de verte de nuevo en la pantalla de Televisa, Altair. Así es. Cuéntanos. Estoy muy contenta, muy orgullosa de que ya llega la segunda entrega de Por Amar Sin Ley. Nos quedó muy bonita. De verdad que no se la pueden perder. Va a haber un recuento de en qué se quedó la temporada 1. Sí. Muy dramático, muy triste, muchos problemas. Y vienen personajes nuevos, hay cambios. Y lo que te decía ahora fuera del aire, pero también quería que escuchen, es que es una temporada completamente diferente. Tiene más valores de producción, de iluminación. Más. Y la primera estaba súper bien hecha. La primera tiene mucha propuesta, pero la segunda más. De verdad que se hizo un esfuerzo porque la televisión mexicana empezara a lucir diferente. O sea, que la imagen del Canal 2 fuera diferente. Y se logra. Y se logra, ¿eh? Tardaron más en hacerla, me imagino, ¿no? Tardaron más en hacerla, costó más. Hubo más locaciones, hubo propuestas a nivel fotográfico de cómo poner las cámaras. Hay personajes nuevos, hay historias nuevas. En el caso de Victoria, que es mi personaje, bueno, hay como que ahora sí se entrega el amor y llega un triángulo amoroso. Te daba miedo a amar, ¿no? En la primera temporada como que eres de esas mujeres difíciles en esa parte. Ándale, yo así lo planteo. Más bien como que ella no quería confiar, pero ahora va a tener doble problema porque ahora llega otro galán todavía. Entonces va a estar aparte de miedosa, indecisa. Hay escenas muy bonitas, muy bonitas, mucho drama, muchos casos. Creo que ha funcionado mucho y escuchamos que al público le interesaba que estuviera un poquito más este formato americano donde hubiera casos siempre que se resuelven rápido con actores invitados. O sea, tú puedes agarrar la historia, tiene un hilo conductor central, pero puedes agarrarla casi siempre y te vas a clavar. Es lo que queremos, que el público se enganche casi casi con cualquier capítulo que vea. ¿Hay algún caso que a ti te haya impactado de esta nueva temporada? Se hace un esfuerzo porque todos los casos sean o hayan sido reales, muchos te sonarán similares. Sí, de pronto Victoria es una abogada de lo familiar. De repente sí me llevo algunos tips para cuando me divorcie. Espero que no ocurra. Bueno, para eso te tengo que casar. Pero, por ejemplo, yo no sabía, un caso de los que lleven la primera temporada, es el caso de pensión retroactiva. O a lo mejor alguien que no recibió ayuda de un padre durante X años y llega, no sé, la época de estudiar en la universidad y dice, oye, yo puedo comprobar que mi papá tiene los medios y nunca me ayudó. Ah, pues ahora sí que se ponga guapo. Por ejemplo, eso yo no sabía que se podía hacer. Es difícil, pero es posible. Oye, pero así te preparaste, ¿no? O sea, me refiero a la parte de la abogacía. Mira, desde los escritores hay todo un equipo que asesore, que dice, no, 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 esto no se dice así, esto no se puede resolver así. A ver, ¿cómo podemos poner un caso donde suceda esto y donde se resuelva? Y todo es actualizado, todo podría suceder conforme a la ley mexicana. Todo es posible y viable. Y si no es que ya ha ocurrido así. ¿Y cómo son los juicios también, no? ¿Sabes qué? Hay una parte bien bonita. Mi personaje en esta historia, muchos problemas legales la llevan a Estados Unidos. Hay muchas locaciones allá. Mi personaje se certifica para litigar en algunos estados y resolver problemas allá de inmigrantes, sobre todo, que es un tema súper actual. Ok. Es una vena muy sensible que tenemos tanto aquí como allá. Y bueno, lo abordamos mucho, de manera muy linda, muy emotiva. Y bueno, siempre la televisión es un medio de hacer un statement también, ¿no? De las situaciones actuales. Oye, pero hay muchas historias de inmigrantes justamente que conocemos o que se han hecho públicas en redes sociales de abusos, ¿no? O sea, me imagino que tiene que ver justamente ese tema con los que vas a estar ahí peleando. Sí. Hay uno de ellos que así es. De pronto, un mexicano que llegó de manera ilegal, pero después continuó y se legalizó y lleva una vida en orden y es buen ciudadano y tal. De pronto, tiene ahí unos enredos legales que lo regresan. Y bueno, vega y asociados. Eso lo escucharán. ¿Y dónde filmaban? Porque lo hicieron en formato cine, ¿verdad? Mira, se sigue grabando al final del día, pero la iluminación, el encuadre, muchas maneras de contarlo, fue bastante arriesgado. Y muchas veces para una escena nos llevaba el doble o el triple de tiempo de lo que sería de la manera tradicional. O sea, no te podías aventar 45 escenas en un día como antes. No, no, la verdad es que no. Nos lo dijeron desde el principio y todos lo hicimos. ¿Con una sola cámara o con varias? No, con varias. Es más, había escenas que hasta con cinco. Y sí, tipo cine, porque por ejemplo, los juicios, muchas veces era todas las escenas de un lado y se repite y pone las cámaras de otro. Se repitió muchas veces la escena para diferentes ángulos. Tomas. Sí, exacto. Nuevamente, repite Salvador Garcini como el director. Sí, así es. Así es. Intenso, ¿no? Muy querido. No, fíjate que es alguien brillante. Sí, sí, definitivamente. Es alguien brillante a quien hay que escuchar con mucha atención, hay que también agarrarle el modo. Yo lo quiero mucho, ha apoyado mucho mi carrera y lo que he hecho con él me encanta. Le estoy súper agradecida. Oye, pero ¿cómo es la vida, no? Porque ahorita estás en un proyecto súper exitoso con una segunda temporada y cuando te anunciaron para las vistas que nosotros decíamos, ya va a ser Altair, pues no se te dio. Fíjate que la vida es bien chistosa. Y luego la sacaron del aire. Mira, no te voy a negar que en aquel momento fue un golpe muy duro, fue una mala noticia. Yo creo que yo me llevo mis lecciones de lo que sucedió, pero enseguida entré a Marcin Leigh y fue un éxito. Y caí sobre blandito, muy agradecida con José Alberto Castro que me llamara enseguida a sus filas. Claro. Y bueno, tener la oportunidad de estar en un proyecto tan bonito, tan duradero, que tuviera el éxito, cosa que ustedes saben es muy difícil hoy en día. Claro. Y, ¿qué te digo? Yo prefiero, ante todas las situaciones, sacar lo positivo, lo que aprendes, los errores que no vuelves a cometer, y también agradecer lo bueno que pasa de eso, ¿me explico? Y creo que tuvo una suerte extraordinaria. Claro. Y paralelo a eso, Altair, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué estás haciendo paralelo? Bueno, estoy muy metida en temas de equidad de género. Justo hay unos foros que se llaman Women's Forum for Economy and Society, que viene este año de nuevo con unos exponentes padrísimos. He hecho unas amistades ahí espectaculares y estoy, bueno, colaborando mucho, enterándome. Y ese tema me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué apoyar ese tipo de temas? Digo, eres mujer y lo que quieras, pero ¿algo en lo personal te ha llevado a decir, quiero expresar esto? Mira, muchas veces yo lo abordo no de manera de, ¡ay, condenados hombres! No, 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 al revés, al revés, es que la mujer en todas las etapas de su vida, en todos los ámbitos sociales, se proponga más. Ok. Y se proponga ir más lejos y se proponga una independencia económica y que se plantee, por ejemplo, no sé, ¿por qué los hombres ganan más en X o Y carreras? Ah, pues mira, por eso, por eso, por lo otro. ¿Cómo se puede solucionar? Por esto, por esto y por lo otro. Es un enfoque positivo, no de queja y no de... No, al revés, nos gusta pensar en esas cosas y ya. Es importante, además, que las figuras públicas sean como embajadoras de este tipo de temas, ¿no? Porque llegan a más número de personas. Exacto. El mensaje. Y el amor, la pareja. Ah, por el momento... ¿Soltera? Por el momento, soltera. ¡Ay, ajá! ¡Tan chula que estás, soltera! Eso ni tu mamá te lo cree. No, en serio, ustedes saben que cuando tengo a alguien que presentarlo... Sí, nunca dices, nunca lo niegas, ¿no? Pues así es. Porque a gusto así estás tranquila en este momento. Te quedaste con el personaje, ¿eh? Es muy fácil de interpretarlo. Sí, te va en este momento el personaje, ¿no? Tiene que ver con tu vida personal. Sí, nos parecemos. No lo puedo negar. Pero una mujer tan guapa como tú, digo, tan perfecta físicamente, es difícil darle el sí, porque imagino que no sales con cualquier chavo, o sea, siendo honestos. Oye, muchas gracias por el halago. ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Sí, soy selectiva. La verdad, hay que a veces aprender entre una relación y otra a estar sola, ya que a seleccionar con tiempo, ¿no? A lo mejor cuando terminas con un novio, pues te quedas así como vulnerable o tal, y ahí es donde uno toma malas decisiones. No, creo que para estar bien acompañado hay que tener paciencia y estar bien solo. Pero ya ha llegado. ¿Cuánto llevas, Zula? ¿Qué te puedo yo decir? Como dos años. Ah, pues ya un montón. Y profesionalmente, ¿qué retos, Altair, en esta época de tantos cambios en la televisión? Me imagino que ustedes mismas también como actrices tienen miras muy altas, ¿no? Porque ya no hay muros. Mira, el entretenimiento está cambiando muchísimo. Se está revolucionando. En muchos aspectos, pues es incómodo salirse del área de confort, ¿no? Como todo en la vida. Pero hay más opciones que nunca. A lo mejor hace unos cinco años estabas casi casi que en Televisa en Azteca y párale de contar. Ahora hay tantos productos tan padres, todos con tanta propuesta, que hay que reinventarse. ¿Tú eres agente libre o todavía estás como exclusiva en Televisa? Soy agente libre y estoy ya pensando, estoy abriendo posibilidades. Me toma un tiempo de vacaciones que terminamos de grabar en diciembre, pero estoy viendo una serie, estoy viendo dos películas. De verdad, muy emocionada porque hay muchas posibilidades. Claro, increíble. Ahora sí que no hay límites, ¿no? Más que tus sueños. ¿Y hacia dónde te ves, Altair? Me gustaría una serie. A mí las pantallas me gustan mucho. Me gusta tanto el cine como la televisión en formato de serie. Me encantaría. Me gustaría... ¿Narcoserie? Es que es un tema ya muy tocado. ¿Sí lo harías o...? Preferiría no. Ok. No me niego, por supuesto, porque hay personajes e historias súper bonitas y que son del gusto del público. Ajá. Pero me gusta el drama de otra especie. Ok. Pues ahí está, por lo pronto vamos a ver a Altair a partir ya de este domingo, ¿verdad? Así es. Este domingo es el estreno de Por Amar Sin Ley, segunda temporada. Bueno, tú la ves hoy al rato en el cine. Yo la veo y nos vemos en la noche. No me despido por mucho tiempo. Pero ya la próxima semana de regreso en la pantalla. Gracias, Altair. Estaremos súper pendientes. Regresa cuando ya la historia esté al aire, ¿te parece? Para discutir los casos y hablar más de ese tema. Ya sabes que yo vengo corriendo siempre. Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias al público por estar pendiente. Les mando un beso desde la cabina. Aplauso para Altair Jarabo. Gracias. Y así despedimos el programa, Joel. Buenas tardes a todos. Gabriel. Hasta mañana. Chau. Gracias al ingeniero Tobón se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Buenas tardes.